La ciudad deportiva y el nuevo estadio de talleres. ¿En cuánto estará? La primera vez que se habló en talleres del estadio propio fue a fines del 2022 en una reunión en la que parte de la directiva expuso el desarrollo del proyecto a los asambleístas alviazules. Allí se habló del plazo aproximado de mundo talleres ciudad deportiva y de la reserva de un espacio para la construcción de un estadio para 45.000 personas. Se trata de un reducto que le permita a talleres ejercer su localía y con la posibilidad de explotar todo lo que no puede al tener que alquilar el estadio Mario Alberto Kempes. Es más, estaría prevista la construcción de aproximadamente 100 palcos, además de ingresos por gastronomía, merchandising y más cosas. Otro dato muy importante es la chance de poder asociar el nombre de la nueva cancha al de un sponsor, así como lo hizo River cuyo estadio ahora se llama más monumental. En las principales ligas del mundo este tipo de acuerdos es una práctica habitual y fue aprobada por la directiva, por más que hubo resistencia de muchos socios a que se modificara el nombre del estadio. No es lo inmediato pero es lo que se viene, sobre todo para un Fazi que piensa en talleres a 30 años. Otra opción entre la propia directiva es que Mundo Talleres Ciudad Deportiva sea construido en el Centro de Alto Rendimiento Deportivo Amadeo Nucheteli, mientras que el estadio propio se levantará en el predio de Camino Alta Gracia conjuntamente con otro centro de alto rendimiento único en Latinoamérica. Según confirmó Fazi, habrá un lanzamiento en abril, mostrando lo que viene, será una obra que no tendrá precedentes, dijo el titular albiasul.